Mirad chicos, a que no sabéis una cosa Esto también es para sorteo de jueves de cremas Nuestra línea de la Andapil Anticaída de Isdín Que me gusta mucho porque va muy bien Os voy a regalar el champú Que además es muy cosmético, muy agradable Os gusta mucho en el uso frecuente Y las cápsulas para que tengáis al menos un inicio de tratamiento Como a lo largo del invierno es una época de caída Bueno, más bien el otoño Pero notáis que se cae más de lo normal Siempre es bueno dar un empujón al pelo Aunque no haya una patología importante Así que por eso quiero sortear este pack de champú y cápsulas